Los gobiernos que no abren el abanico para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones en su gobierno no pueden avanzar, ya que las necesidades actuales son otras, debido a que ha cambiado la forma de hacer política, señaló el alcalde de Paxingán, César Chávez Garibay. Luego de haber aprobado en sesión de Cabildo propuestas como modificación de la integración del Comité de Obra Pública, adquisiciones, así como la integración de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, el alcalde apuntó que su gobierno ha distinguido de otros porque viene trabajando con comités y consejos como lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, citando como ejemplo la Capama. En el caso del Comité de Adquisiciones, abundó, se permitirá trabajar con transparencia y dijo en claro que su gobierno el fin no es cumplir con un requisito sino transparentar entre la ciudadanía la aplicación de los recursos públicos en apego al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 en sus respectivos programas operativos anuales. Además, destacó que el Ayuntamiento debe apegarse a lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información que, dicho sea el paso, ha sido reformada y ahora establece que otros integrantes del Ayuntamiento son corresponsables. En lo que concierne a la Comisión de Desarrollo Urbano Municipal, el jefe del Ejecutivo Municipal destacó que este órgano en breve iniciará los trabajos en materia y se tiene la información de que ya se cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano Municipal.